Como les había prometido, tengo el honor, la satisfacción de tener con nosotros hoy en El Abogado del Diablo a la profesora Marta de la Vega. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias, Orlando. Me encanta poder compartir contigo estos minutos y además me alegra muchísimo que hayas retomado tu incisivo programa de Abogado del Diablo en el que una vez nos encontramos también en Caracas, en la radio y que fue precisamente uno de los más polémicos programas con una avalancha de protestas de parte de quienes siguen convencidos de que esta farsa siniestra que es el socialismo bolivariano del siglo XXI, tiene algún sentido y es viable. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de ella. Bueno, ya han pasado ya ciertamente largos 22 años porque estamos hablando del 2002. Acabamos de sufrir el 11 de abril y transmitíamos de una tribuna muy difícil porque era Llevecae Mundial que era una radio chavista y yo estaba ahí medio volado como abogado del diablo. Pero, profesora, yo quiero traer a colación en este momento con usted Latinoamérica. Latinoamérica está atravesando por un momento muy intenso. Vemos que Milley ahora se revela como un golpe de derecha, si podemos llamarlo así, en Argentina. Vemos que hay chance de que Daniel Nuboa en Ecuador de pronto emerja en contra del correísmo que aparenta ventaja. Vemos que el continente todo, en Guatemala, también trata de girar la mirada hacia una opción diferente a esta izquierda irredenta y contestataria. Y en Colombia los escándalos no cesan de Gustavo Petro. ¿Cómo está viendo usted el panorama en Latinoamérica, Venezuela incluida? Sí, gracias. El último trabajo que publiqué en la columna quincenal que tengo de análisis político lo titulaba Sin voluntad política se normaliza la violencia, que es lo que vemos permanentemente en Venezuela, en donde no hay, por supuesto, voluntad política, pero es que tampoco hay democracia y por eso la violencia se convierte en el instrumento de opresión, de sometimiento y de persecución que estamos viendo permanentemente y por cualquier pretexto y con cualquier excusa. Y yo empezaba ese texto diciendo que hay un panorama sombrío que se perfila en las democracias de América Latina amenazadas por la tentación totalitaria autocrática, por la vocación hegemónica, por la seducción de los autoritarismos, pero sobre todo por la pérdida de confianza en sus instituciones y principios básicos como democracia, por la falta de credibilidad de los partidos políticos como correas de transmisión entre los ciudadanos y el Estado, por la rotura del tejido social, por la corrupción generalizada que carcome la democracia y por supuesto por la anomia moral que se deriva de allí. Pero las últimas noticias de América Latina me han abierto como una luz de esperanza en la medida en que las tres personas que has nombrado, tanto Bernardo Arevalo como Daniel Novoa, como Milei, a pesar de los extremismos a veces de sus posturas, coinciden en tres factores fundamentales como un denominador común. Primero, en todos ellos se ha planteado de manera prioritaria la lucha contra la corrupción, porque ellos saben que si no se combate ese flagelo, estamos sujetos a las situaciones peores, incluso a situaciones gravísimas en las que el crimen organizado se ha tomado del Estado y las élites políticas en algunos de nuestros países se han convertido en mafias asociadas con el narcotráfico y con el crimen organizado internacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que son tres personas a quienes podemos caracterizar con las manos limpias, en el sentido de que no tienen detrás una historia que pueda vincularlos con la corrupción o con manejos inadecuados o con la violación de las normas y reglas de juego de la democracia. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, que son personas que están conscientes de la necesidad de que el bien común tiene que ser prioritario y el bien común significa mejorar la condición de la gente, restaurar el tejido social, eliminar todos los rastros de populismo, de clientelismo y de amiguismo que han hecho de la democracia una farsa. Entonces, es para mí una buena noticia contar con estas posibilidades, a pesar de que en todos los casos la situación es muy difícil y el desafío que tienen estos dirigentes si logran salir adelante en sus propósitos es bastante, bastante ardua. Además, hay otra cosa que a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Arevalo y de Novoa son hijos ambos de presidentes de la República o que fueron candidatos a la presidencia, como en el caso de Novoa, de alguna manera son outsiders en el sentido de que no han hecho de la política una profesión, no son políticos profesionales en el sentido tradicional y lamentablemente a veces negativos que le conocemos. Yo le agregaría a su reflexión que asumen el tema del capitalismo como modelo de poder sin complejos, que asumen una oferta política, digamos, restauradora de la democracia liberal, que no temen hablar sin tapujo de la reducción del Estado. Bueno, Javier Milei, le confieso que me pone un poco nervioso porque ni tan caro ni con dos pelucas, ¿no? Un poco estrafalario a veces, ¿no? En su manera de expresarse. Un poco, esa es la palabra, grande elocuente. Sin embargo, es abrirle los ojos de una manera precisamente contundente a que el capitalismo no puede seguir siendo una suerte de cenicienta, mal vista y mala vida, que es, digamos, arropada, es desplazada por esa narrativa que se convierte en muy hipócrita de corazón y de izquierda, que es la narrativa de la igualdad, de la fraternidad, de la solidaridad, que termina siendo hambre, sudor, lágrimas y sufrimiento. En el próximo segmento, quiero que analicemos un poco ya el caso venezolano, mis queridas profesoras. Vamos al corte y ya seguimos aquí en el estrado con nuestra querida profesora Marta de la Vega, directamente desde la Sorbona, profesora, directamente de Bogotá. Ya venimos con ustedes. Gracias.